¡En serio saluda a tu tropica de contra donadores! ¡Al popular cocote! ¡Al griani! ¡El ñato! ¡El famoso niño! ¡El Ronald y el Yuri! ¡Los más fuertes de la ángula musical! ¡Soy todo raro! ¡Ay, chuyo! ¡Y empezamos a lo que tenemos! ¡Anda! Y es por eso que yo la paro cantando Y es por eso que yo la paro cantando Un día la casqué y me dio el hermano El hermano llegó y me estaba bien asando El hermano llegó y me tuvo manos tanto Y yo le dije lo que está usando Que tú no sabes que lo quiero que está pasando Que tú no sabes que es lo que está pasando ¿Qué problema tengo con la noya mía? ¡Ay, qué problema tengo con la noya mía! Que me para llamando, me para atacando Que me para llamando, me para atacando ¡Cantando que estoy con la noya mía! ¡No, estoy con la noya mía! ¡No, estoy con la noya mía! ¡Uy, eso que yo lo quiero a darte! La pegajosa, pepe pegajosa, pepe pegajosa Siempre en la quina me llama, siempre baila Tomasara Siempre en la quina me llama, siempre baila Tomasara De una ala voy palizando ¡Señor Pantador! ¡Se quiere pelar y su plata bombar! ¡Eche! ¡Entonces contrata la práctica del cielo que te encaminamos! ¡Entonces contrata el único! ¡Al que paquea y llena la verbena! ¡Adelante! ¡Es por eso que yo la acabo buscando! ¡Y es por eso que yo la acabo buscando! ¡Un día en la calle y medio le mando! ¡El hermano llegó y me estaba pensando! ¡El hermano llegó y me estuvo manocando! ¡Y yo le dije que estaba buscando! ¡Que tú no sabes que es lo que está pasando! ¡Que tú no sabes que es lo que está pasando! ¡Qué problema tengo con la noya niña! ¡Ay qué problema tengo con la noya niña! ¡Quien me estara llamándome para matarando! ¡Que me estara llamándome para matarando! ¡¿Quién? ¡No hay que maio con la terapia! ¡Ay! ¡Que me estara llamándome para matarando! ¡Mi amosarándome! Anda diciendo que estoy todo raro ¡Me anda diciendo que estoy todo atar! Y es la pegajosa, pepe pegajosa, pepe pegajosa Ya que es mi latte, ya que es mi latte te lo manos Ya que es mi latte, ya que es mi latte que es lo manejando Por eso quedaron la 살íz onu a mi Una mano a la cara, va ajuivar Una perro franja, day wanna me Tengo relacionadas con el mantфф y Colocito, primero Un día me ha hecho el mando Cuando la estaba cactando Un día me hago el mando Cuando la estaba cactando Esta una vez llegó y me estaba amenazando Esta una vez llegó y me estaba amenazando